Feliz tarde, hoy desde las instalaciones del castillo, tu centro textil, centro comercial Huacara vamos a estar realizando la confección de esta blusa Stephanie, está hermosísima, es como un toxito que, bueno vamos a trabajar ahorita con lo que es la tela Seúl y con la tela ojalillo stretch vamos acá, como pueden ver tenemos acá los cortes de la tela tenemos delantero, lo corté dos veces porque si ustedes le quieren colocar unas copas redondas perfectamente lo pueden hacer, recuerden que esta blusa por la parte de atrás es descotada entonces con unas copas redondas acá quedaría perfecto, por eso corto el delantero dos veces tenemos la parte trasera también dos veces la parte trasera nos lleva dobles de tela como lo pueden ver y le estamos dejando un centímetro de margen de costura por todos lados menos en el cuello delantero, si ven en el cuello delantero no le deje margen de costura ok, tenemos acá lo que es el fajín el fajín lo tenemos que cortar con dobles de tela ¿ves? es prácticamente el 1.50 que trae el ancho de la tela y tenemos los volados, tenemos dos tipos de volados uno que es completo, que queda circular, debemos cortar dos veces sin margen de costura y tenemos otro que es como a la mitad y debemos cortar dos fíjense ustedes, este ancho es el mismo ancho del volado grande que hice yo, le quité como unos dos centímetros para que se pueda ver la diferencia el montaje de uno encima del otro de esta manera porque si lo dejo al mismo largo no se va a notar mucho también cortamos un sesguito que lo podemos utilizar para todo lo que es el escote sea como tipo sesgo o como tipo vivo y eso también le da un acabado muy bonito a nuestra prenda sobre todo si no estamos trabajando con overlock bueno, entonces vamos a comenzar a unir por supuesto hombros de delantero y espalda vamos a ir quitando acá los patroncitos recuerden que voy a trabajar con dos tipos de tela ojalillo stretch, estampado y vamos a estar trabajando con seúl el volado si ustedes quieren trabajar o con esta o con esta toda la blusa completa perfectamente lo pueden realizar vamos a ir apartando esto acá a un lado y vamos a traer acá también vamos a estar trabajando con aguja punta de bola número 14 como siempre les indico hoy aquí, bueno, me ven en una nueva mesa que tenemos antes de comenzar porque van a notar totalmente la diferencia de lo que es el sec que tenemos el día de hoy acá tenemos estas mesas que llegaron nuevas para las máquinas y de verdad que siento que están súper espectaculares esta es una de las más pequeñas esta es una de las más grandes y de verdad que están fabulosas se cierran y se ponen chiquititas cuando queremos ocultarlas o guardar todo lo que es la maquinaria y todos los objetos de costura cerramos toda la mesita y queda todo escondidito sin ningún desastre sobre todo para las personas que viven en espacios pequeños son fabulosas este tipo de mesas así que bueno, las pueden conseguir acá en el castillo de tu centro textil y bueno, si quieren el precio por allí escríbanos por allí les estaremos informando cuál es el costo de cada uno de esta pequeña con la grande las tenemos en este tono y las tenemos en blanco también entonces bueno, están fabulosas chicas de verdad que sí para trabajar tanto con la máquina casera como con la overlock bueno, vamos entonces a comenzar tenemos acá lo que es la espalda y tenemos el delantero voy a unir el delantero voy a arrimar un poquito la máquina para acá voy a unir el delantero derecho, revés con revés de esta manera y luego vamos a unir la parte de la espalda por el hombro de esta manera como tengo el mismo tipo de tela puedo utilizar este o el otro lado no hay rollo aquí unimos derecho con derecho de lo que es nuestra espalda con nuestro delantero y vamos a pasar una costurita por los hombros uniendo estas tres piezas recuerden que la parte delantera la estamos trabajando con forro y entonces vamos a trabajarla de esta manera uno acá si ustedes quieren colocan alfilercitos yo me voy directamente a la máquina y vamos a coser recuerden que estoy trabajando con aguja punta de bola y estoy trabajando con un largo de puntada número 2.5 de 2.5 a 3 esto también va a depender de la máquina que ustedes tengan en casa ok recuerden que debemos rematar al comienzo y al final de cada costura y recuerden siempre las que consecutivamente siempre nos están viendo con estas clases que son totalmente gratis acá de la mano del castillo y de María Cabaña los días viernes recuerden que yo cuando no estoy trabajando con overlock el margen de costura lo corto a medio centímetro para que nos quede de una manera bien limpiecito nuestra pieza por la parte interna pero en este caso no lo voy a hacer porque hay bastantes procesos que hacerle a lo que es la blusita y voy a ir dándole sin cortar lo que es los márgenes de costura para trabajarla un poquito más rápido recuerden mis chicas compartir el enlace de este video que están viendo ahorita con esta clase totalmente gratis para que llegue a muchas más personas estas clases y todas estas técnicas que les estamos enseñando el día de hoy y todos los viernes desde el castillo a tu centro textil ok ya unimos delantero y espalda por el hombro nos queda de esta manera vamos ahora a unir los costados porque debemos tener la sisa totalmente cerrada para ubicar lo que es nuestro volado que es totalmente circular entonces vamos a unir acá si ustedes quieren lo unen acá o hacen como especie de un de un embebido esconden la costura pero yo lo voy a hacer directamente acá para hacerlo un poquito más rápido me voy a ir directamente a la máquina y voy a coser en el costado a un centímetro que fue lo que dejamos de margen de costura remato al comienzo remato al final uno acá las tres piezas y estiro y coso acá estiro la que tiene overlong aquí lo que hacen es pasar una simple costurita y ya ok voy al otro costado recuerden que es repetitivo lo que hago en un lado lo repito en el otro cortando también todo lo que son limpiando todas las hilachas que nos van quedando de la pieza que vamos armando uno nuevamente las tres piezas y las llevo a la máquina ustedes coloquen alfiler y se sienten más seguras para trabajar remato uno acá mis tres extremos alineo estiro y coso recuerden que debemos estirar porque estoy trabajando con costura recta y al trabajar con costura recta debemos hacer de que la costura sea flexible y la única manera es estirando adelante y atrás porque estoy trabajando con costura recta ahí voy cuando trabajo con overlong no hago este proceso limpio nuevamente recuerden cortar el margen de costura a medio centímetro si no tienen máquina overlock miren aquí tenemos cortar a medio centímetro todos los márgenes de costura tratando en lo posible que sean cortes limpios que no queden picos para que quede tanto bonita por dentro como por fuera voy entonces ya terminamos acá lo que es el delantero y espalda la unión de hombro y costado ok luego que lo tenemos así vamos entonces ya sea a colocar lo que es el vivo o sesgo en nuestro escote o empezar a montar lo que son los volados en la sisa aquí ¿cuánto de tela estamos utilizando? estamos utilizando metro y medio en este caso utilice medio centímetro de lo que es el ojalillo para una talla M y estamos utilizando aproximadamente como un metro o 0.75 aproximadamente para los volados porque los volados consumen tela entonces tenemos acá una tira de 1.50 de largo que es el ancho que trae la tela por 5 centímetros entonces voy a montar un vivo un vivo no lo voy a hacer tipo sesgo sino tipo vivo para que sea mucho más fácil el montaje mucho más rápido ya les dije que hoy vamos a trabajar un poquito más rápido porque tiene proceso lo que es este modelo entonces la cortamos de 5 centímetros y lo llevamos acá comenzamos en la parte baja del escote de la espalda aquí voy a coser exactamente por la mitad estiro ¿cuánto voy a estirar? aproximadamente medio centímetro es nada más para recoger un poquito no debo estirar mucho porque no debe quedar fruncida ahí voy dejo la aguja abajo luego vuelvo a doblar estiro como medio centímetro estiro adelante y atrás y coso es nada más para recoger un poquito no debe quedar fruncido voy nuevamente estiro medio centímetro y coso estiro adelante y atrás de esta manera vamos a hacer un acabado bonito a nuestra prenda y va a ser rápido también podrían trabajar con un sesgo montarle un sesgo a todo lo que es este escote tanto del delantero como en espalda y lo trabajan con la aguja doble para que quede una buena terminación recuerden que también que las costuras del hombro van hacia atrás voy acá voy uniendo voy aquí voy uniendo voy pasando por lo que es el escote delantero estiro medio centímetro y voy uniendo estiro adelante y atrás voy nuevamente estiro adelante y atrás la costura del hombro va hacia atrás también doblamos medio centímetro estiro adelante y atrás voy nuevamente ya estamos casi llevando a la mitad de la espalda con esta costurita y ya vamos a terminar este proceso luego vamos a repisarlo para que quede una terminación bonita en la parte interna recuerden que también deben cortar el excedente de margen de costura medio centímetro yo no lo voy a hacer en este momento eso es para ir limpiando nuestra pieza por dentro ya terminamos el escote el que? el modelo que estamos realizando si este modelo Stephanie lo puedes conseguir en todas las tiendas del castillo de tu centro de castillo que tiene mercería solamente las tiendas que tienen mercería a nivel nacional en el castillo tu centro textil lo puedes conseguir por supuesto si están disponibles recuerden que estos patrones vuelan también cuando llegan nuevos a las tiendas entonces tienen que buscar o llamar a las tiendas para que lo puedan conseguir blusa Stephanie recuerden en todas las tiendas a nivel nacional del castillo tu centro textil pueden conseguir este modelo voy entonces ahora a repisar para el repisado voy a abrir un poquitico más el largo de la puntada llevo el excedente de margen de costura hacia atrás recuerden que deben primero cortarlo a medio centímetro las que no tienen overlock y vamos a repisar lo llevo hacia la blusa y coso por el lado del derecho a cuánto puede ser a medio centímetro máximo dos milímetros tres milímetros medio centímetro máximo aquí vamos esto es para repisar y nos quede un buen acabado nuestra pieza con calma recuerden que yo estoy trabajando acá rápido por el tiempo pero debemos trabajarlo con calma para que todos los acabados no queden bonitos en casa voy acá miren de verdad que la orilla siento que se le ve muy bonita este vivo que le estamos colocando en todo lo que es el escote tanto delantero como en espalda siento que se está viendo muy bonito me gusta recuerden que debemos estirar hacia adelante y hacia atrás en el momento de hacer este montaje o este repisado que estamos haciendo para que quede bonito y trabajar por supuesto en esta costura que estamos haciendo o este repisado lo más derecho que se pueda sobre todo si estamos trabajando con un color tan clarito en esta tela oscura o sea los errores se van a ver al máximo entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado aquí vamos ya estamos terminando no ya llegaron ya llegaron bueno si no ha llegado todavía las tiendas está por llegar pero ese patrón no de mí que es el pantalón no de mí que está full en tendencia y que llega y se acaba eso sí tienen que estar pendiente porque así como llega se termina porque es un pantalón que está súper en tendencia y ya o sea ya lo despachamos chicas chicas y chicos ya lo despachamos así que busquen el suyo en las tiendas que tienen mercería aquí vamos recuerden chicas y chicas y chicos seguir compartiendo el enlace de este video que están viendo ahorita este en vivo para que muchas más personas se conecten con nosotros y puedan ver todas las técnicas que les estamos regalando el día de hoy con este modelo y recuerden también que pueden conseguir las telas los patrones todo acá cuando trabajamos con costura recta porque normalmente siempre este tipo de costura se tienen que trabajar con overlock pero si ustedes no tienen overlock en la casa no es impedimento para ustedes realizar sus blusas y trabajar con telas stretch entonces que les enseño yo a trabajar con una máquina casera sencillita que tengan en casa trabajar con costura recta pero debemos estirar para que el hilo no se reviente mire ven no estoy haciendo trampa para que el hilo no se reviente en el momento de que la blusa tenga estiramiento no se revienta no se revienta por esa misma técnica que les estamos enseñando para trabajar con telas stretch ¿de cuánto es el vivo que le estás colocando? este es un vivo que tiene un ancho que es el ancho que trae la tela normal que es unos 50 por 5 centímetros de grosor para doblarlo a la mitad es decir aquí nos está quedando como 2 2 a 1 y medio aproximadamente nos debe estar quedando acá de vivo pero también lo podemos utilizar para sesgo ok ya tenemos entonces todo el escote cubierto fíjense acá como nos va a quedar voy a hacer un poquito la máquina a un lado para que puedan ver como nos queda esta es la parte de la espalda ¿ves? esta es la parte de la espalda recuerden siempre que les digo que tienen que planchar al momento de planchar ustedes ven que quedó como unas pequeñas ondas acá pero al momento de nosotros colocar un pañuelito acá y una planchita esto queda más estiradito y en el cuerpo esto queda espectacular miren así estiradito como se ve aquí queda con un acabado muy bonito luego que tenemos esto así vamos entonces ahora a comenzar con lo que es el volado pero para nosotros montar el volado tenemos que hacer ahorita unos cortes o unos piquetes aquí vamos a hacer un piquete cuatro piquetes lo vamos a dividir en cuatro partes tenemos la primera parte nos vamos hacia el frente tenemos la segunda parte luego vamos a unir estos dos piquetes para sacar las dos partes restantes para que quede bien distribuido en nuestra sisa y también poder tomar la medida para colocar el otro volado encima entonces lo que hacemos en uno lo repetimos en el otro aquí vamos la blusa que tiene el maniquí que tela es es super leggings chicas mira a mi me encantó esa tela ya es la segunda oportunidad que trabajo con ella y de verdad que es super divina para trabajarla porque porque es una tela que es un poquitico más delgadita que la cebul pero no transparenta y aparte de eso este es divina es divina el tacto estira suficiente de verdad que es espectacular siempre me ven trabajando con cebul porque el cebul es espectacular es una tela también que es gruesa es una tela que estira muchísimo pero cuando utilice la super legging me encantó entonces ahora voy a trabajar con super legging y con con cebul me encantan estos dos tipos de tela para trabajarla todo lo que es telas estrés todas blusitas toxitos fíjense este que es la mitad nada más le saco lo que es el centro ok luego que lo tengo así entonces vamos a tomar uno de estos vamos a tomar el lado derecho de la tela que creo que es este ok y vamos a montar vamos a hacer este un lado un momentico para que ustedes puedan observar por supuesto este es un poquito más grande que la mitad que la mitad es un poquito más grande que la mitad centramos voy a centrar con un alfiler vamos a buscar los alfiler por acá aquí voy a colocar mi alfiler y luego voy a cortar buscar el otro piquete que tengo acá y esta puntita la voy a colocar en ese piquete fíjate que va a sobrar va a parecer que sobra pero cuando nosotros estiramos eso se adapta y queda la parte de arriba que es pequeña fruncida y la parte de abajo queda normalita como debería de quedar voy acá nuevamente coloco otro alfiler alfiler entonces estiro de marca a marca al estirar miren el sobrante pero cuando estiro de marca a marca se unen y luego este queda con un poquito de frunce que eso es lo que queremos o lo que estamos buscando voy a hacer lo mismo con el otro volado para ya dejarlos listos de una vez aquí la única confusión de esta tela es que me parece que es igualita tanto derecho como revés y entonces para conseguir el revés cuesta un poquito ok colocamos otro alfiler en el medio y lo trabajamos así de esta manera para fruncirlo y luego vamos a hacer el montaje con lo que es lo que es la sisa de la blusa luego al final montamos nuestro nuestra pretina o fajín la montamos al final aquí vamos nuevamente colocamos otro alfiler y ahora si nos vamos a la máquina voy a estirar voy a coser nada más por supuesto encima de lo que es el volado pequeño voy aquí coloco acá mi aguja la bajo saco mi alfilercito comienzo a voy a arrematar un poquito hacia atrás y dejo la aguja abajo y ahora comienzo a estirar desde esta marca hasta la del centro estiro adapto las orillas estiro atrás y coso aproximadamente medio centímetro 0.75 de esta orillita porque después esta costura tiene que quedar escondida vuelvo a estirar ahora dejo la aguja abajo desde el centro hacia el otro extremo acomodo mis orillas estiro y coso estiro y coso aquí voy nuevamente hasta el otro extremo remato y ya tengo mi primer volado listo porque la parte de abajo no queda fruncida porque ella debería de dar exacto con lo que es la sisa de la blusa o del top aquí así nos quedaría el montaje ahora esto lo voy a colocar en un lado porque me viene la otra y recuerden que el proceso es repetitivo al ser repetitivo bueno voy a aprovechar para conversarles otras cosas tenemos un curso ahorita en promoción una clase digital que es la pijama familiar es una pijama que la parte de arriba es tipo manga ranglán vienen los patrones en esquemas de dama de caballero y de niño en esquema y también los patrones en pdf así que bueno tiene por un costo de 3 dólares así que las que estén interesadas nos escriben al whatsapp al 0424 495 6050 y por allí les estaremos dando información y la parte de abajo es el pantalón la parte de abajo es el pantalón pero ustedes lo pueden hacer manga corta es manga larga lo pueden hacer manga corta lo pueden hacer pantalón también corto y ahí es cuestión de gusto de verdad que la pijama está muy bonita vayan a nuestro instagram para que vean allí la publicidad de esta clase digital que vamos a tener el día lunes para que vean el modelo y les guste voy aquí miren acá nuevamente el voladito entonces ya los tenemos terminados ahora fíjense lo que vamos a hacer con lo que es la la blusita la sisa nos vamos al costado costado y lo voy llevando hasta arriba hasta la costura del hombro sin estirar voy uniendo las orillas delantero y espalda porque nosotros debemos sacar ahorita lo que es el centro de mi hombro voy trabajando con la talla m ok voy a hacer un piquete fíjense ustedes que el centro de la parte de arriba no es exactamente la costura del hombro sino un centímetro rodado hacia atrás un centímetro rodado hacia atrás ok luego que hago este piquete aquí voy a unir este piquete con la costura del costado porque debemos también dividirlo en cuatro partes esta sisa me voy aquí hasta el costado voy acá a unir nuevamente me voy hacia el otro extremo ahí voy y hago mi piquete esto lo tengo que hacer en ambos lados me voy hacia el otro lado y hago el mismo proceso también bueno mis chicas como esto también es repetitivo voy a hablarles tenemos nuevo video en mi canal de youtube tenemos el vestido Silvana así que si no saben que modelo es vayan nos visitan se suscriben y compartan mis chicas compartan también esos videos que son totalmente gratis para ustedes con más personas para que conozcan allí que tenemos muchos tenemos traje de baños tenemos blusas tenemos mucho la parte delante la colocamos doble porque vamos a colocarle copas si ustedes desean colocarle copas perfectamente lo pueden hacer allí en este caso por eso lo hice doble porque la parte de la espalda es totalmente descotada entonces debemos colocar unas copitas a pesar de que yo no las tengo acá ahorita y creo que no se las voy a colocar todavía sino después vamos a colocarle unas copitas para que sostengan el busto porque en la parte de atrás es totalmente descotada chicas entonces por eso le hago la parte delantera doble la hago doble ok vamos entonces ahora con lo que es el volado voy aquí me voy entonces al centro que es la parte la parte del doble volado tenemos aquí el piquete que es el centro y entonces yo lo presento así de esta manera tenemos acá el piquete en el hombro tenemos el piquete en el volado los uno y después que los uno lo volteo esto es para no perderle y que me quede bien ubicadito y saber donde es que lo estoy montando ok uno acá y comienzo a colocar mis alfileres como siempre aquí si yo no trabajo tanto con alfileres pero en esta ocasión para que todo me quede bien ubicadito le coloco los alfileres me voy al frente este piquete que tenemos acá lo vamos a colocar exactamente en el costado en la unión del costado delantero con espalda colocamos otro alfiler ahora nos vamos aquí a lo que es la parte delantera buscamos aquí el piquete y lo unimos con este otro piquete acá y ya lo tenemos prácticamente dividido en cuatro partes me falta solamente el de acá y por supuesto la otra sisa voy acá colocamos el otro alfiler bueno si tú tienes busto y el busto no está caído o sea tienes prótesis perfectamente quedarían bien pero si no recuerda que tienes un top o tienes poco busto te quedaría bien pero si no ajuro hay que colocar copas porque si no se va a ver así como que rarito porque no te vas a poder colocar un brasier entonces allí hay que estar un poquito pendiente en cuanto a eso por eso les indico las copas y aquí a mí me gusta colocarle copa a todos los tops porque se ven tan bonitos ok voy a comenzar a coser hacer la unión de lo que es el volado con la sisa ya que lo tenemos unido con alfileres vamos a comenzar a hacer la costurita remato aquí voy estiro y coso si se dieron cuenta vieron que todo lo que era el círculo de este volado que era el más grande da completamente con la sisa no sobra ni falta nada voy aquí ubicando voy acomodando estiro y coso por supuesto voy a coser por fuera de lo que es la costurita anterior que hice para sostener los dos volados ahí estiro y coso voy otra vez de marca a marca acomodo estiro y coso debo estirar porque si no queda traqueante la costura entonces no va a quedar bonito si se llega a romper o cuando me esté colocando la blusa la estiro y la costura cede pues se parte el hilo entonces por eso debemos estirar en el proceso que vamos cosiendo ok listo acá el primer volado ya el montaje del primer volado recuerden que el otro se hace totalmente igual que hice este es un proceso repetitivo voy a dar vuelta para que vean lo bonito que va quedando miren acá tenemos el voladito claro está si tenemos una tela con más cuerpo por supuesto tú vas a quedar con más montaje más volado pero se ve bellísima claro ahorita no tenemos aquí el maniquí puesto ni la blusa puesta pero ya está dando ves como va quedando queda muy bonita vamos entonces con el otro recuerden que es un proceso repetitivo y este para hacer el montaje aquí voy piquete con piquete bueno para que veas el modelo es mi instagram maria.cabana en instagram y en youtube me pueden conseguir como maria victoria cabaña los cursos gratis en youtube y en el instagram de maria cabaña voy nuevamente con el otro piquete voy acá nuevamente ok acomodo recuerden que son dos cizas en la parte delantera porque tenemos la parte delantera doble entonces tenemos que tener cuidadito allí de cuando lo vayamos a montar estén las dos copas unidas voy entonces acá nuevamente hacer la la unión comienzo siempre en el costado aquí voy a un centímetro de margen de costura que fue lo que le dejamos ahí voy estiro exactamente de marca a marca o de alfiler a alfiler estiro y coso normalmente no le coloco ruedas si tú quieres que se tenga más volumen tú le puedes colocar un sesguito o si tienes un overlock que cose muy bonito la orilla tú le puedes pasar overlock pero no me gusta hacerle dobladillo porque eso si tú no lo sabes hacer muy bien ay dios te va a quedar tan bonito y va a sufrir muchísimo entonces prefiero dejarlo así hacerle un buen corte en la orilla que no me queden picos y dejarlo así de esa manera como estamos trabajando esto totalmente circular si no quieren pasar trabajo y rabieta háganlo así hagan un buen corte en el momento que vayan a cortar los volados para que les quede para que les quede bonito aquí voy aquí voy ok utilice como estoy utilizando ahorita dos tipos de tela utilizamos ojalillo es tres medio centímetro porque es una talla M y de verdad que se lo llevo completico si van a trabajar una talla L tienen que ser un poquito más unos 0.75 aproximadamente y para lo que es los volados el vivo y lo que es el fajín utilice como 0.75 pongan ustedes aproximado pero normalmente pido 1.5 si es la misma tela completa pido 1.5 es decir metro y medio metro y medio de tela para trabajar todo el modelo de lo que es el tóxito porque los volados consumen tela y aparte estamos haciendo la parte delantera doble miren acá aquí ya tenemos prácticamente la blusa terminada pero que nos faltaría el volado ya tenemos aquí esto recuerden que los márgenes de costura cortarlos a medio centímetro si no tienen overlock los cortan a medio centímetro para que le quede con una buena terminación esta parte interna yo no lo voy a hacer porque ya les dije que por el tiempo si se hacen volados dobles nos queda mejor perfectamente quedarían pero se consume mucho más cantidad de tela yo se les he enseñado a hacer acá estos volados dobles de verdad quedan muy bonitos y le dan mucho más cuerpo a los volados como tal pero se consume más cantidad de tela como tal entonces bueno si es de su gusto hacerlos así perfectamente lo pueden hacer igualmente cualquier técnica que yo les haya explicado acá que ustedes ven que la pueden hacer de otra manera perfectamente no hay rollo ok fíjense ustedes antes de yo colocar lo que es la la faja de abajo o la fajita vamos a cortar primero los extremos aquí vamos a quitar estos extremos vamos a quitar estos extremos luego que quitamos estos extremos vamos a fruncir la parte delantera de este de este de este ruedo porque ella va un poquito fruncido aquí sobre todo para darle cavidad al busto las copas y todo eso pero el modelo es así el modelo es fruncido en la parte de abajo colocamos un largo de puntada número 4 esto nada más para fruncir un poquito aquí voy los patrones maría cabaña los puedes conseguir en todas las tiendas de el castillo tu centro textil que tienen mercería solo las que tienen mercería a nivel nacional cuando digo mercería es una mercería grande que tiene muchos artículos de costura no es una mercería pequeña o sea que tenga un poquito de hilo que tenga un poquito de elástico no es una mercería grande en todas las tiendas del castillo que tengan mercería grande vas a poder conseguir todos mis patrones bueno todos los modelos que tenemos allí disponibles recuerden que hay unos que son nuevos y esos vuelan rápido entonces ahí si tienen que estar precavidos y rápido a las tiendas para poder conseguirlos y no se queden sin el patrón porque ya nos ha pasado que nos escriben que ya no lo conseguimos que ya se acabaron entonces pero eso ya no es culpa de nosotros sino que bueno se acabaron rápido entonces tienen que buscarlo rápido pues por supuesto para que lo puedan tener y aprovechar la clase que es totalmente gratis y poder realizar su modelo sin ningún problema ok acá miren yo estoy halando me cuesta un poquito este lado porque lo dejé muy chiquitito el hilo estoy halando para fruncir estoy halando para fruncir ahí ahí voy vamos a fruncir un poquito esta parte delantera porque así es el modelo el modelo indica que debemos fruncir un poquito en la parte de abajo el modelo en la imagen no los indica por eso lo estoy haciendo y que bueno yo por supuesto cuando hice el patrón le dejé su 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 pedacito de de excedente de tela para poderlo fruncir vamos acá lo que pasa es que esta tela es un poquito gruesa y como la tenemos doble no quiero que se me parte el hilo no lo puedo hacer tan rápido tiene que ser poco a poco porque si se me llega a partir el hilo tengo que comenzar de nuevo sacar la costura de nuevo entonces vamos a hacerlo poco a poco para que no ocurra eso vamos aquí vamos llevándolo vamos llevándolo ahí tampoco es mucho lo que vamos a fruncir aquí ahora sí fruncí un poquito ahora lo que hago es repartir mi mi fruncido ves que no es mucho es apenas un poquitito se puede cerrar un poco el escote de la espalda bueno el modelo se presta a que tú puedas hacerle cualquier transformación es más yo la hice la mía que tengo acá en el maniquí en la parte de atrás la hice 5 centímetros más larga para podérmelo colocar con un pantalón talle alto entonces de ahí es cuestión de gusto si tú quieres cerrar un poco más la espalda perfectamente si quieres hacer el escote en B por decir algo aquí tenemos el escote tú con tu patrón por supuesto lo llevarías recto hasta acá arriba y que te salga nada más una vez o hacer un volado un tirante hacerla más larga y hacer un tirante mucho más ancho y te la amarras en la parte de la espalda y ahí es cuestión de gusto pues ya tú puedes hacer la transformación ok después que lo tenemos así vamos a hacer una prueba fíjense que yo nada más funcí la parte delantera esta vamos a sacar el centro de lo que es nuestro fajín ya prácticamente la blusa la tenemos lista voy a hacer un pequeño piquete en el centro ¿ves? en el centro hago un pequeño piquete en el centro ahora voy después que hago este pequeño pequeño piquete en el centro me voy a centrar también la parte delantera uno costado con costado y hago un pequeño piquete o coloco un alfilercito ¿ves? o coloco un alfilercito vamos a colocar acá colocamos el alfiler y allí vamos a hacer la prueba tengo que marcar desde el centro hacia los costados exactamente donde tenemos que coser porque debemos coser los extremos de lo que es este fajín voy a unir aquí esto nada más es para tomar una marca para hacer una marca esto que estoy haciendo ahorita aquí con el fajín me lo llevo hacia un costado ¿ves? me lo llevo hacia un costado sostengo acá lo llevo sin estirar lo llevo sin estirar hasta exactamente hasta donde llega el centro de la espalda cuando lo tengo acá le voy a quitar aproximadamente unos 2 centímetros 2 o 3 centímetros unos 2 o 3 centímetros esta es la marca hasta donde llega y luego me voy a retroceder unos 2 o 3 centímetros y hago un piquete ¿ves? ese mismo piquete lo voy a hacer en el otro lado pero ya como tengo esta marca no es necesario que yo vuelva a medir sino que uno abra los extremos voy a colocar la blusa hacia un lado uno abra los extremos y hago el piquete me guío por el piquete que ya había hecho ¿se puede realizar con mangas largas? si tienes un patrón de manga perfectamente puedes colocar el volado los volados encima de la manga manga corta manga larga y quedaría un modelo también muy bonito que hasta estuvo hasta no hace mucho en tendencia ese modelo de que colocaban encima de la manga entre la unión de la sisa y la manga colocaban los voladitos y se ve también muy bonito ok fíjense aquí uní los extremos lo voy llevando lo voy llevando exactamente hasta donde hice el piquete ¿ves? aquí tengo el piquete y aquí entonces voy a hacer el otro piquete porque ya van a ver lo que vamos a hacer ¿ves? ahí hice el otro piquete voy a dar vueltita y voy a unir esos piquetes por el lado voy a unir derecho con derecho del piquete y voy a coser por el lado del revés del extremo exactamente hasta el piquete acá en esta puntita la voy a coser voy a comenzar en esta puntita y lo voy a coser semi redondo semi redondo aquí semi redondo igualmente en el otro extremo lo llevo acá a la máquina lo llevo aquí a la máquina aquí voy bajo la aguja aquí yo no coloco una no coloco como tal una largo de puntada 2.5 a 3 mire unos 4 8 deditos aproximadamente y hago esto fíjense la maniobra que voy a hacer en la mano y lo llevo exactamente hasta donde está mi dedito y miren como queda después vamos a cortar todo este excedente y voy a coserlo estirando al máximo hasta donde está la marca estirando al máximo hasta donde está la marca voy a unir derecho con derecho aquí vamos derecho con derecho exactamente exactamente hasta donde está el piquete remato y voy a hacer el mismo proceso en el otro extremo hago un piquete exactamente hasta donde está la costura exactamente hasta donde está la costura me voy hacia el otro extremo y luego cortamos las puntitas redondas voy nuevamente con mucho cuidado acá de que esto no se le vaya a voltear porque ya me ha pasado y se me ha dado vueltita esto y lo he cosido mal y me toca soltar todo de nuevo así que lo voy llevando lo voy llevando hasta que sepa que voy bien que no se me ha retorcido nada de esto y poderlo coser bien voy aquí nuevamente recuerden que les dije vamos a marcar como ocho deditos marcamos como ocho deditos me voy otra vez hacia la punta clavo la aguja remato marco mis ocho dedos sostengo y me voy estiro y coso de forma curva voy llevando hasta donde tengo mi dedito quedó la curvita y voy estirando suficiente la tela hacia adelante y hacia atrás hasta donde está el piquete ahí vamos nuevamente ahí voy ya vamos llegando hasta donde está el piquete aquí estoy aquí tengo el piquete no coloque un alfiler pero ya tengo el piquete entonces no mucho la cosa ahí remato corto mi hilo y vamos a hacer el piquete hasta donde está la costura ahí ok ahora vamos a cortar voy a buscar la tijerita que no sé exactamente aquí la de vamos a cortar el excedente a medio centímetro nada más de esta parte curva lo demás lo dejo así del mismo ancho del mismo ancho que tiene corto acá el hilo nada más de la puntita de los extremos para que cuando yo dé vueltita ahorita esto quede bonito a medio centímetro y corto acá la hilacha ok vamos a dar vueltita con la misma tijera nos vamos a ayudar con la misma tijerita nos vamos a ayudar con mucho cuidado porque esta si tiene huequitos entonces me da miedo que se me vaya a salir la puntita por ahí poco a poco poco a poco poco a poco exactamente ya me falta poquito ahí lo voy llevando ahí lo voy llevando aquí ay mire ya casi sale la puntita por ahí de la tijera me da miedo no se vaya a romper ok aquí esta puntita con un alfiler la ayudo aquí con un alfiler lo ayudo ahí y sale la puntita bonita ves queda la curvita recuerden que esto hay que plancharlo esto hay que plancharlo para que se vea bonito como lo planchamos con un pañuelito colocamos el pañuelito un poquito húmedo pasamos la plancha y esto queda bien asentadito bonito voy con el otro extremo aquí voy vamos acá la puntita otra vez y con mucho cuidado primero porque no debería ser con una punta de tijera que yo de vuelta pero es lo que tengo ahorita a la mano y si lo vamos a hacer así hay que hacerlo con mucho cuidado ya se me estaba saliendo por el otro huequito hay que hacerlo con mucho cuidado ahí voy voy a ayudar con la puntita de la tijera para sacar la otra esquinita me ayudo otra vez con el alfiler saco la bolsita saco la bolsita de la costura recuerden que hay que planchar así sea tela estrecha yo plancho hasta la licra aquí voy para que esto quede bien asentadito y ahora me voy hacia el extremo ves como sale aquí la esquinita eso es lo que buscamos porque esto ahora es lo que vamos a montar en nuestro extremo de la blusa aquí tenemos en la otra esquinita vamos a colocar alfileres recuerden que aquí ya lo tenemos centradito debemos tener acá el piquete aquí tenemos el piquete para centrarlo con la blusa ves y esto es lo que vamos a hacer buscamos nuestra blusita buscamos el centro porque lo tenemos marcado con un alfilercito montamos ves el piquete piquete con marca piquete con marca aquí vamos ¿lo estarías repisando? podríamos repisarlo pero la cuestión de repisarlo es que como tenemos este fruncido acá no se va a ver bonito yo lo dejaría así cortaría lo que es el margen a medio centímetro o lo pego abierto la primera parte yo ahorita lo voy a hacer completo pero lo pego abierto la primera parte luego doblo y esta parte la podría doblar y la podía coser a mano ves o repisarla hacia el el fajín hacia el fajín pero ya eso es cuestión de gusto yo lo voy a hacer así vamos a suponer que yo tengo verlo y le paseo verlo y eso quedó con una buena terminación por allí si no lo coso como lo voy a coser ahorita y se corta el margen de costura a medio centímetro ¿recuerda cuánto metros de tela estás utilizando? ok utilicé medio centímetro de tela de la hojalillo porque estamos utilizando medio centímetro 50 centímetros disculpen se me fue la onda menos mal que la tengo aquí 50 centímetros de la tela hojalillo estrés porque es talla M pero no quedó nada así que si la van a usar para la talla L tiene que ser como 0.75 centímetros aproximadamente ok miren acá miren lo que hice hacemos esto y por allí vamos a comenzar a coser y de la Seúl utilicé aproximadamente como 0.75 porque los volados consumen mucha tela entonces pero en general se utilizan como metro y medio si lo van a utilizar con el mismo tono me voy aquí al extremo ¿ve? uno en general se utiliza como metro y medio de tela voy aquí me voy ahora a la máquina si ustedes quieren colocan más alfileres y ahí es cuestión de gusto me voy acá yo porque lo voy a hacer directo de una vez ya estamos casi terminando recuerden mis chicas compartir a pesar de que ya estamos terminando seguir compartiendo el enlace para que muchas más personas se vean estas técnicas que les explicamos acá y que les enseñamos aquí y este puedan ver la clase totalmente gratis puedan seguir aprendiendo y también quería invitarlas nuevamente al curso de pijamas que tenemos nosotros pijama familiar que es totalmente privado por un costo de 3 dólares es la promoción que tenemos ahorita incluye patrones de damas caballeros y de niños y la explicación está totalmente espectacular así que bueno si están interesados escríbanos al whatsapp al 0424 495 6050 y si quieren ver los modelos vayan a nuestro instagram y me van a conseguir en instagram como mariab.cabana aquí voy nuevamente acomodando acabo de coser la parte trasera ahora voy por la parte delantera entonces la parte delantera como está un poquito fruncida tengo que tener un poquito de cuidado al momento de coser ahí voy aquí voy tengo que ir acomodando porque como tienen unos pequeños frunces ¿ves? para que salgan los frunces acá normalmente siempre le hago doble costura cuando voy a fruncir pero en este caso le hice una sola y por eso estoy sufriendo de aquí porque hay que irlos acomodando estiro y acomodo y coso ahí voy dejo la aguja abajo nuevamente acomodo orilla con orilla de mi fajín con lo que es la orilla de mi blusa aquí estiro en este caso en la parte delantera no la estoy estirando al máximo porque recuerden que tenemos frunces entonces no lo puedo estirar pero si cuando llego a la parte de la espalda estiro pero acá en este que voy aquí estiro desde donde tengo la aguja clavada de la máquina hasta la parte de atrás estiro adapto las orillas y lo agarro hasta un extremo suelto como todavía sigo en la parte delantera acomodo mis frunces sostengo y aquí estiro lo que me permita la costura que hice para fruncir ahí ya llegué al costado entonces aquí si puedo estirar estiro y coso porque en el momento de ponerse la blusa que ustedes comiencen a estirar el fajín para amarrarlo en la parte de la espalda esto tiene que tener elongación si no se va a quebrar el hilo porque la parte de atrás no tiene frunce ahí voy aquí tienen que tener cuidadito porque ya estamos haciendo la terminación y esta esquinita tiene que quedar bonita aquí tiene que quedar bonita entonces abro y coso abrí así tratando de que las terminaciones queden exactas para que no me quede como una esquinita o un escaloncito no una esquinita sino un escaloncito allí vamos a sacar los alfileres que hayamos colocado aquí vamos vamos a dar vueltita miren que bonito bueno mis chicas de verdad que ya el toxito está listo miren como nos queda ves la terminación acá de lo que es el fajín con esto esta es la esquinita que yo les digo que debe quedar bonita la parte de atrás queda lisa la parte delantera con su pequeño frunce aquí tenemos la otra parte de la espalda ves esto es importante que nos quede bonito nuestro tirante y nuestra espalda miren esto es lo que buscamos que quede bien bonito y con buena terminación recuerden que esta parte interna van a cortar si no tienen o verlo el margen de costura a medio centímetro para que esto se vea bonito y bueno ya tenemos nuestra blusa lista espero que les haya gustado chicas nuestro modelo voy a atenderlo acá en la otra en la otra mesada que tenemos acá disponible para el día de hoy recuerden que el próximo viernes vamos a estar con un nuevo modelo así que no se despeguen los días viernes para que vean todas las técnicas que les estamos enseñando y que aparte de venir a buscar su patrón ya tienen la clase totalmente gratis en las redes sociales del castillo en el instagram para que puedan ver su clase y puedan confeccionar sin ningún problema aquí tenemos hacemos nuestro lacito y ya tenemos les vamos a estar mostrando de cómo nos queda la blusa en el maniquí en una foto en las historias del instagram del castillo así que no se lo pierdan miren como queda en la parte de atrás de bonita mis chicas entonces bueno nos vemos el próximo viernes ah chicas antes de irnos un momento miren yo cosí yo llevaba la mesa hasta el otro lado aquí quiero mostrarles ah bueno primero este es el curso que les estaba promocionando de las pijamas familiares que es el que vamos a tener tiene un costo de 3 dólares y va a ser el día lunes entonces interesados escribirán a mi whatsapp voy acá miren estos son los nuevos modelos que llegaron miren acá ya están disponibles en la mayoría de las tiendas del castillo tu centro de exil que tienen mercería la blusa kimberly miren para la blusa señorial que tanto me han pedido aquí la tenemos tenemos el top susan para las pavas miren que espectacular la parte delantera sencillita y la parte de la espalda con bastante escote tenemos para la señora la blusa mariana escote cuello barco con unas mangas este tipo circulares que quedan acampanadas que quedan muy muy pero muy bonitas tenemos la blusa angélica también con un escote barco muy bonito con su este nudito en la parte delantera también queda bien chévere la pueden hacer tipo top o la pueden hacer tipo blusa ajá miren esto el chaleco esta está full en tendencia ahorita así que no se lo pierdan si todavía no tienen su patrón salgan corriendo a buscarlo porque hasta aquí se agotan así que bueno después no me digan por mensaje que se agotaron y que no lo consiguen aquí bueno tienen que salir a buscarlo rápido y tenemos la blusa Sandra este es un modelo que también está muy bonito está en tendencia se lo pueden usar también las pavas y también las señoras y queda muy bonita y tenemos miren el top Oriana también para las pavas pero nosotros también si le damos más de largo podemos usarla como una blusita estos son todos los modelos nuevos que tenemos acá más otros modelos que llegaron a todas las tiendas del castillo tu centro textil y lo tienen que buscar es en las mercerías entonces nos vemos el próximo viernes con un nuevo modelo de los patrones María Cabaña para que vean la confección acá y muchas técnicas de costura chao chao la confección acá Gracias.